Amigos y amigas ha finalizado la procesión y ahora nos encontramos en donde se está realizando el gremio Y déjenme decirles que estamos en la parte más padre de todas las fiestas porque estamos donde están preparando los tacos en este momento de relleno negro Ah, no tacos sino aquí se da comida, ¿verdad? Muy bien, buena corrección, cuéntenos cuántos pavos mataron Son como 30 aproximadamente Oiga, pues bueno, en este momento vemos cómo están los butes, vean eso, están rellenos Ay, maluchoso, puto, vean Tan grande, el buto tan grande, tan lleno Y vemos también la carne que ya están de los más de 30 pavos que beneficiaron para este gremio Y bueno, pues como ustedes observan ya la comunidad después de la procesión ha venido a disfrutar de su rico relleno negro Hasta aquí en este punto, disfrutando también de su rico plato de relleno y su vaso de horchata de arroz Dos familias completas que vienen a esta, llamémosle así, una convivencia que se realiza durante el día de la procesión aquí en la comunidad Y se está de fiesta y así lo celebra, de una manera sana, de una manera muy bonita en este momento Y podemos ver también que se va a enreír ¿Usted qué está llevando? Ese no es el negro Mira Blanca, este es un mechado de pavo Mechado de pavo, bueno, además de relleno negro hay mechado de pavo Sí, cada año hacemos dos guisos acá en este gremio, que es el gremio principal de la fiesta Cuéntenos un poquito, vemos aquí los cabos de velas ¿Quién lo realiza? ¿Por qué lo hacen? De principio le voy a platicar, desde cuando ella estaba así pequeñito Mis abuelos, antepasados, veían que lo hacían En eso fui creciendo, vi que mi papá, él mismo, empezó a hacer sus moldes Y entonces empezó a hacer, derrite la parafina Va hundiendo los moldes allá, luego los va recortando y se van formando estas flores Desde ese tiempo fue cuando aprendí a hacerlo también Déjenme decirle que están hermosas estas velas como nos platican Están hechas con pura parafina Estas hermosísimas flores, la madera Una hermosa tradición sin duda que ocurre en los municipios del estado de Yucatán En especial en Segué, son los gremios y este es uno de ellos Continuamos